Mucho gusto saludar y, por supuesto, solidarizarnos con Alejandro Velásquez, abogado del Frente Anáhuac, ahora que se suscita un incidente verdaderamente cuestionable en el que podemos ver en imágenes, en redes sociales, cómo es que sujetos golpean a manifestantes, algunos de ellos pertenecientes a organismos originados y emanados de nuestros pueblos originarios y que, bueno, protestaban pacíficamente en la Alcaldía Xochimilco. Alejandro, bienvenido a Sin Censura. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Alejandro, pues hace unos momentos, precisamente en la conferencia de prensa mañanera, el presidente López Obrador le dio la palabra al jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, ante esta represión que ustedes están denunciando y el jefe de gobierno dice que su gobierno rechaza la violencia y que lo van a investigar, que pide evitar la especulación, pero que lo van a investigar, que van a buscar resolver esto por la vía del diálogo. ¿Qué nos puedes decir sobre este incidente que ocurre ayer por la tarde ahí en la Alcaldía Xochimilco? Sí, pues mira, te doy los antecedentes del caso. Estábamos manifestándonos pacíficamente, están los videos, están dando discursos, porque la Alcaldía de Xochimilco ingresó una denuncia por despojo hacia una persona habitante, a una compañera, una maestra normalista del pueblo de San Gregorio Atlapulco, que, pues junto con la comunidad, junto con la Asamblea del Pueblo, ha venido realizando talleres, actividades gratuitas en una casa del pueblo. Esa casa del pueblo estuvo abandonada por alrededor de 10 años. Algunos exdelegados lo utilizaban para fiestas particulares, hay muchos registros de eso, la comunidad lo sabe. Y entonces, a inicios de este año, la comunidad hizo una asamblea y dijo, pues es que ese espacio no se está utilizando en este momento, pues hay que ofrecerle estas actividades a la comunidad. Y desde esa fecha vienen organizando regularizaciones, clases de inglés, de matemáticas, obras de teatro, todo gratuito. Nadie está ganando ni un peso de eso, están utilizando ese espacio. Que además el gobierno de la Ciudad de México, mediante un oficio, reconoce que ese inmueble no forma parte de su patrimonio. Entonces, la alcaldía hizo una denuncia por despojo, porque no estaba de acuerdo con que se estén dando estas actividades. Entonces, nos fuimos a manifestar ayer. Estábamos frente a la alcaldía, dando los discursos. Había alrededor de 10 elementos, 10, 15 elementos de la policía de la Ciudad de México. Estaban únicamente ahí enfrente, resguardando el edificio. No había ningún conflicto, ninguna confrontación con ellos. Pero de repente, como a las 2 y media de la tarde, llega un grupo de alrededor de 30 personas, algunos encapuchados, llegan con palos, con cuchillos, y pues comienzan a agredir sin ningún miramiento a todas las personas que estaban ahí. Quienes estaban manifestando, pues eran personas de los pueblos, mucha señora grande, o sea, mucho adulto mayor de los pueblos, tanto hombres como mujeres. Les tocaron empujones a un señor de la tercera edad, lo tiraron al piso, está muy lastimado del hombro, está en valoración médica. A jóvenes les empezaron a quitar las camas, los celulares. Con una hazaña tremenda, llegaban 4 o 5 personas, y entre todas ellas golpearon a una sola persona, tiraron en el piso y en el piso patear. Entonces, a mí me tocó, yo intenté rescatar a un compañero que estaba en el piso, llegan todos hacia mí, y pues también aquí tengo las heridas, tengo una rotura, una fractura en la nariz, tengo que ir a hacerme valoración médica, ya hay otros compañeros que tienen otras en el cráneo, en la mandíbula, que sí requieren algunas intervenciones mayores. Al mismo tiempo que ocurrió esto, estaba ocurriendo esta represión, cinco personas fueron detenidas ilegalmente, o sea, sin ninguna orden de repente los perdimos de vista, y ya se los están llevando en vehículos. Cuando empezó la agresión, cuando llegaron estas 30 personas, los elementos de la policía, del gobierno de la Ciudad de México, se retiraron, o sea, vieron cómo estaban llegando, y se empezaron a ir como en una acción coordinada, aparecía una acción coordinada de que iban a permitir esa represión, y también hubo una acción coordinada en que estas personas vestidas de civil, muchos son trabajadores de la alcaldía, son grupos de choque que ya conocemos, pues, se llevaron estas cinco personas detenidas, hay una fiscalía, hay un ministerio público, a unos pasos de ahí de la alcaldía, no las llevaron ahí, nosotros fuimos a preguntar si estaban ahí, el fiscal nos dijo, no les voy a dar la información, hasta cuatro horas después nos enteramos que estaban en una fiscalía a kilómetros de distancia, muy lejos de la zona donde ocurrieron los hechos, y prácticamente estuvieron desaparecidos, secuestrados por esas cuatro horas, no se les permitió ninguna llamada, no se les pidió acceder a abogados, se les estaba obligando a firmar documentos, y pues, entre los detenidos, pues había compañeras de la comunidad indígena Otomí, residente en la Ciudad de México, habitantes de los pueblos, periodistas independientes, también fueron detenidos arbitrariamente, y pues, se hizo la manifestación, y en la madrugada, afortunadamente, gracias a la presión que se hizo, pues de los integrantes de la comunidad indígena, distintos colectivos, asambleas, y organizaciones de la Ciudad de México, se logró la liberación de los detenidos, pero eso es, en términos generales, la represión que ocurrió el día de ayer. Bueno, queremos expresar nuestra solidaridad con ustedes, por supuesto, Alejandro, nuestra felicidad de que hayan liberado ya a los detenidos,